Hola, esta es mi experiencia con el Steam Deck tras dos semanas de uso. Bueno, lo primero es acerca del almacenamiento. Esta unidad trae 64 GB, por lo tanto los juegos que estoy jugando no alcanzan la capacidad. Por lo tanto, vamos a ver qué memorias son las que yo tengo para utilizarlo. La primera es esta, que era la que venía de mi Nintendo Switch. Es una a data de 256 GB. Funciona perfecto. No he tenido ningún problema en utilizarla. Cargan muy bien los juegos. No he tenido ningún problema en cuanto a que no funcione o que no cargue. Una vez traté de comprarlo en Mercado Libre y me llegó una memoria pirata. Entonces, sí es muy importante que la memoria sea original. Porque muchas veces, hay veces, bueno, clones. Sobre todo, bueno, no es por hablar mal, pero en Mercado Libre siempre me ha pasado. En donde no he tenido problemas es en Amazon. Y compré esta memoria. De hecho, están relativamente económicas. Esta memoria, la verdad es que también funciona para Switch. Y funciona perfectamente para Steam Deck. Y la segunda memoria que compré, ya me quedaban un poco chicos los juegos, es esta Evo de 512. Esta es una super memoria. Las memorias que he comprado en Amazon.com.mx no es por promocionarlo, simplemente porque es mi experiencia. No he tenido ningún problema. La vez hace como un año también compré una para otro dispositivo. Y creíblemente salió pirata. La devolví, no me dijeron absolutamente nada. Y este, pues volví a pedirla. Y cualquiera de estas dos memorias funciona muy bien. Si quieres economizar, no vas a tener ningún problema con esta marca a data. Y si ya, bueno, hay algo de presupuesto, pues bueno, esta de 512. Otra de las cosas que es muy notoriosa acerca de los ventiladores. Cuando tienes un juego AAA corriendo en la consola, sí, los ventiladores están a tope. Pero, pues nada que no sea en una gráfica de PC. O sea, realmente es lo mismo. Y la verdad es que, pues al final de cuentas, sí calienta. Pero, pues normal. Si realmente tienes tu gráfica de tu máquina, pues es lo mismo. Cuestiones de Wi-Fi. Cualquier red, ya sea Telmex, ya sea Total Play. Aquí estoy con una red de Total Play. Funciona. No hay ningún problema en cuestión de la red. Que aquí Total Play funciona perfectamente. Funciona en Easy. Lo he probado en las tres. Bueno, ¿qué experiencia les puedo decir acerca de... Es una gran consola. La verdad es que tener todos los juegos y poder jugarlos en cualquier parte. La verdad es que... Y sobre todo juegos de... Estoy, por ejemplo, este de Automata, ni el Automata apenas está en Switch. En Steam está casi, casi a mitad de precio lo que vale en Switch. La calidad gráfica obviamente es mucho mejor. También instalé el Cloud. Esto también después les pasó un tutorial de cómo pude instalar Cloud, el Xbox Cloud, aquí en México. Con una cuenta de Xbox, se tiene que utilizar una cuenta de Xbox Premium. Aquí algo bien importante es acerca de estas palomitas que están aquí. Estos juegos se supone que los que tienen las palomitas son los que están... Están compatibles con Deck. Se supone que la experiencia de juego va a ser mucho mejor. Y por ponerle el caso de este, tiene un como iconito de amarillo en el cual nos dice que hay ciertos problemas. No problemas, sino ciertas situaciones que la experiencia no está tan al 100%. Pero realmente es más que nada ajustar la calidad gráfica para poder jugar. O en algunas ocasiones que a la hora de meter los datos, tiene que ser en la pantalla. No directamente sobre los botones, sino que tiene que usar el display táctil. Hay juegos que realmente no son compatibles. En el caso de aquí de la biblioteca. Voy aquí a mi biblioteca. Y hay juegos, por ejemplo, que es no compatible. Compatible es el de Batman. Creo que por aquí andaba. Este Horizon, todos estos funcionan. Ah, lo que pasa es que aquí lo tengo perfecto para Deck. Voy a ponerle aquí en todos los juegos. Y aquí es donde les comento. Este, por poner ejemplo, Batman, no es compatible. Destiny, tampoco. Fall Guys, tampoco creo que es compatible. Y así sucesivamente hay varios juegos en los cuales este, por decir, de Fall Guys, no es compatible. Entonces, aquí, bueno, lo que tenemos que hacer en el caso de que los juegos sean perfectos para Deck, nos aparece aquí el, bueno, tiene una sección en donde está todo en, en este, con la palomita. Y en los juegos de aquí de, eh, que tienen en el caso, por ejemplo, eh, vamos a ver este, GTA V. Vamos a poner ejemplo. Aquí, donde anda por aquí, GTA V. Ya lo tengo. Aquí, ah. Y voy aquí a dar información del juego. Y lo que nos dice aquí, que es jugable, pero hay ciertos detalles en el caso de que tiene problemas gráficos o visualización en Steam Deck. La experiencia que yo he tenido. Puedo jugar, sin embargo, hay ocasiones en las cuales empieza como a, a los frames empiezan a caer. Porque cuando lo conecto ya a la luz con, con su cargador, empieza a funcionar muy bien. GTA, muchísimo, lo que son 100 GB casi. Entonces, voy a poner ejemplo a este de, en este me dice que, eh, tiene aquí información del juego. Me dice que no, que requiere una configuración manual de los ajustes gráficos. Pues vamos, por ejemplo, a ponerlo aquí. Lo voy a iniciar. Le voy a dar aquí en jugar. Aquí, ahí está. Me dice aquí, inclusive, que como lo quiero jugar. Si es con DirectX 11 o 12. No he notado gran diferencia. Le voy a poner en, vamos a empezar aquí con el 12. Con DirectX 11, digo 12. Ok. Ok, ahí está el juego. Ok, bla, 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 todo el asunto. Y aquí lo que me interesa es la calidad gráfica. En este caso yo lo voy a poner en opciones. Y voy a poner lo que sea, eh, vamos a poner ejemplo. Inclusive, podemos utilizar el, aquí es el FidelityFX, que es el equivalente al DLSS. Aquí, en este caso, lo voy a ponerle que en calidad. Vamos a ver qué tal. Y aquí lo tengo configuraciones bajas. Lo voy a poner en Ultra. Vamos a ver. Ultra, Ultra. Aquí realmente hay que moverle un poco. Para ver, este, qué tal se mueve o no, cómo funciona. Salvo. Y le voy a dar continuar. Ok. 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 aquí con que ajustes gráficos lo tengo lo tengo con y aquí en los ajustes lo tengo en gráficos altos y lo tengo con la visualización aquí lo tengo en fsr que es el equivalente al dl ss de envidia en este caso lo traigo lo tengo en calidad y en alto entonces a 60 cuadros también puede ajustar estas esta parte en donde es en la batería y puedo yo aquí decirle que bueno está aquí en las 60 cuadros listo ahí va entonces bueno ahí está estoy jugando lo y vean está funcionando relativamente bien usted está está estable